Yo soy Mario Bautista Tengo 21 años Soy de la Ciudad de México Y aquí estoy, gracias a ustedes, cumpliendo mi sueño Aquí estoy, mirando todo a mi alrededor Perdido recordando tu risa y tu voz Mi mundo partido en dos Ya no voy a dar más lágrimas porque hoy He decidido que aunque me cuides de olvidar Lo nuestro ya es punto final Solo quiero volar Pero tengo miedo de aterrizar Y apostarle todo al corazón Yo seguiré conquistando sueños con mis versos Y no dejaré de entregarme siempre por completo Voy a darlo todo para encontrarte Tú, mi elegida, quiero que seas Voy a darlo todo para conquistarte Tú, mi elegida, quiero que seas tú Ya no voy a dar más lágrimas porque hoy Hoy he decidido que aunque me cueste olvidar Lo nuestro ya es punto final Solo quiero volar Pero tengo miedo de aterrizar Y apostarle todo al corazón Y apostarle todo al corazón Tú, mi elegida, quiero que seas tú Voy a darlo todo para conquistarte Tú, mi elegida, quiero que seas tú Yo seguiré Yo seguiré conquistando sueños con mis versos Si no dejaré No dejaré de entregarme siempre por completo No dejaré de entregarme siempre por completo Gracias, banderillas Gracias, banderillas Y recuerden una sola cosa Una cosa muy importante Cuando los demás les digan Que los sueños no se hacen realidad Díganles que Mario Bautista les dijo Que sí se hacen realidad Gracias, banderillas Nos veremos la próxima vez ¡Los amo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!